Por el Distrito Electoral Salta, Fórmula 3, Virginia Cornejo y Luca Javier Godoy. Gracias por ver el video. Señora diputada Virginia Cornejo, señor diputado Lucas Javier Godoy, ¿juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Sí, juro. Y para cuidar la República y al pueblo de Salta. Si así lo hicierais, Dios os ayude. Y si no, él y la patria los demanden. Quedan ustedes incorporados.